Si te vuelves a la meta, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, porque tus penas son las mías también, y no te voy, ahora voy, que solo se va a tocar nada. Por eso, si necesito, mi ενad, y en el amor, para ti, me he dicho más, en un lado, no perdí el mío. Si te vuelves a vivir, todo de ti, perdí, perdí, el river, I'm the girl, I'm the girl, I'm the girl, I'm the girl, Si te vuelves, que no me pude más Si te vuelves, que no me pude más Corazón, no quiero defrir Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves, que no me pude más Desde el corazón, que no me pude más Para evitar la equivocación Que hoy soy, que sabes que sé Adiós, que te vuelves, que no me pude más Si 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 te vuelves, que no me pude más Corazón, no quiero defrir Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves, que no me pude más Si te vuelves, que no me pude más Ya sabes que sé Si te vuelves, que no me pude más Corazón, no quiero defrir Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves, que no me pude más Corazón, no quiero defrir Que no me pude más Si te vuelves, que no me pude más Si te vuelves, que no me pude más Si te vuelves, que no me pude más Tu kunna ventas